Definitivamente no hay nada con los pancitos caseros. Hacer tus pancitos en tu propia casa es una delicia porque tiene un sabor diferente y además lo haces tú misma y lo compartes en familia. ¿No es maravilloso? Bueno, anteriormente les enseñé unos pancitos con leche, últimamente los pancitos en sartén y ahora les voy a enseñar a preparar unos deliciosos pancitos con orégano. Aquí tengo ya los ingredientes. Estoy usando 300 gramos de harina sin preparar, que le he agregado una pizca de sal y vamos a mezclar bien, bien, bien. Aquí tengo 25 gramos de levadura. Ustedes pueden usar polvo o la que tengan en casa, no hay ningún problema. Tengo 25 gramos de mantequillo, manteca, lo que ustedes elijan y tiene que estar a temperatura del ambiente. Agua tibia, lo necesario para diluir la levadura y orégano, que ustedes deben tener en casa de todas maneras. Y ahora les voy a enseñar el paso a paso porque es muy simple. Horno 180 grados, aproximadamente 20 minutos. Si van a necesitar una bandeja engrasada, la pueden engrasar con aceite vegetal. Ahora les muestro. Como les dije, vamos a mezclar bien la harina con la sal. Bien, 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 bien. Y por este lado, estamos disolviendo la levadura con un poco de agua tibia y también le he echado un poquito de azúcar blanca, ¿ya? Y vamos a mezclar bien, bien esto también. Acá a disolverlo completamente porque esta preparación va a ir a ganar harina junto con la mantequilla. Y es momento, o va a ser el momento de usar nuestras manitos para poder limpiar, obviamente, para poder armar la masa. Hice un huequito al medio y coloqué la levadura que he mezclado diluido perfectamente y la mantequilla. Y es momento de usar nuestras manos para hacer esta masita. Con mucha delicadeza, con mucha paciencia y con mucho amor. Ahí, mi problema. Como ustedes pueden ver, se está armando la masita. Miren, esa es la contextura. Se lo voy a mostrar. Así. Si ustedes por alguna razón ven que le falta líquido para armar su masa, no tengan ningún temor y tienen que agregar un poquito de agua tibia hasta lograr esta textura. Van a armar su bola. Así, como yo lo estoy armando. Así. Lo van a dejar reposar. Lo van a dejar reposar hasta que doble su volumen. Y lo van a cubrir con lo que tengan. ¿Ok? Porque después de ahí, vamos a empezar a trabajarla para poder armar nuestros pancitos. Les cuento que en mi caso, pasó un poco más de 20 minutos y dobló su volumen nuestra masa. Que ahora vamos a nuevamente trabajarla en la mesa. Pongan un poquito de harina y vamos a, con la ayuda de un rodillo, vamos a trabajarla. Si no tienen rodillo, no se complica la existencia. Usen una botella limpia y vamos a estirar bien la masa. Una vez que han estirado por varias veces su masa, tienen que agarrar su orégano seco y hacer lo que yo hago. Incorporarlo así y van a seguir usando su rodillo para seguir estirando la masa para que los oréganos se incorporen en todas partes. ¿Estamos? Entonces lo que hago es esto. Así. 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 Y sigo estirando. Nuestra masa está lista. Y ahora lo que estamos haciendo es dividirla en pedazos. Así. Y armando bolitas. Porque esto va a ir acá. En una fuente engrasada con aceite vegetal. Y se va al horno de 180 grados por 20 minutos. Y encima, ahorita van a ver lo que le voy a colocar encimita para que quede brillosito. Aquí tengo mis pancitos en esta bandeja. Me ha salido 3, 6, 9, 11. Y lo que he hecho también, he batido un huevo con un poquito de un chorrito de leche. Y si tienen un pincel, lo emadurnan encima. Como yo no tengo pincel en la mano, no me complico la vida porque mi mano está limpia. Y hago esto. Solamente la parte de encima. Y se va al horno. Listos. Mis pancitos ya están en el horno. Recuerden, un aproximado de 20 minutos, 180 grados. Pero siempre controlen, porque cada horno es diferente. Gracias. Gracias.